Piensen en esto. Hace un par de días tuve el privilegio de ser invitado por el señor Jorge Vásquez, quien es el actual vocero de las autodefensas legítimas, cuyo grupo propio del señor Vásquez estaba en Aguililla, en uno de los municipios de la Tierra Caliente Michoacana. Y fue él quien me invitó a una mesa redonda, digámoslo así, a una conferencia multitudinaria de discusión dirigida y organizada por Grillonautas y por Personajes de México, o dicho de otra manera, por Priscila de Grillonautas y por Aris de Personajes de México. En ella estuvimos por lo menos, por lo menos, 10 migrantes mexicanos, la mayoría de ellos, a excepción mía, radicados en Estados Unidos. Y un gran número de los que participaron tuvieron contacto directo con la persona cuyo nombre fue el tema principal de esa, llamémosle tertulia política también. Me estoy refiriendo al infame Padre Goyo, quien ha recibido ya un título muy interesante por parte de la gente, título que yo di en esa conferencia. El nombre que se le ha dado es disidente controlado. Y él forma parte de todas estas personas y grupos que el mismo sistema del narcogobierno. Y cuando digo narcogobierno, no importa si es del PRI, del PAN, del PRD, de Morena, del Partido Verde, del Movimiento Ciudadano o tantos otros que existen. El narcogobierno es un sistema político real, total y absolutamente manipulado por el nuevo orden mundial. Aquí les dejo yo el link de lo que sucedió en esa tertulia, porque es muy interesante. No voy a colgar yo en mi propio canal la conferencia completa, porque ya la tiene grillonautas y ya la tiene personajes de México. Yo simplemente estoy haciendo este comentario, pero realmente les invito a verla en cualquiera de los dos canales. Ahí están los dos links. La conferencia lo dice todo. El Padre Goyo resultó ser una persona total y absolutamente desquiciada en su propia personalidad. Tiene realmente una psicosis que tiene mucho que ver con el hambre de poder. Y a personajes como él es muy fácil manipularlos para hacer eso, disidencia controlada. Así como lo es Fernández Noroña o el mismísimo Andrés Manuel López Obrador. Aunque ellos nieguen que están confabulados con el sistema, porque puede ser que no lo estén, pero el sistema los utiliza. Y eso, ellos lo saben. Son utilizados indirectamente. Al sistema le conviene tener todo este tipo de oposición de escándalos para simular una democracia total y absolutamente inexistente. Y realmente es hilarante que todos aquellos pejezombis, noroñazombis y ahora también goyosombis sigan atacando y burlándose de gente como yo llamándome Peñabot. Únicamente porque me gusta exponer y dar mi opinión sobre lo que yo pienso acerca de toda esta oposición ficticia. Sobre todos estos líderes inventados, artificiales que están totalmente controlados. En el caso de Goyo, seguramente ahí sí directamente está siendo pagado y está en contacto directo con el narco gobierno. ¿Y por qué lo digo? Aquí hay otro link de una entrevista interesantísima que sucedió inmediatamente después de esta tertulia política que tuvimos con grillonautas, Jorge Vázquez y personajes de México, en la cual Priscila de Grillonautas entrevistó al ingeniero Eliezer Rangel Ortiz, presidente y fundador real y original de Cristos o el Movimiento Ciudadano de Apatzingán, al cual el padre Goyo se colgó el milagrito como se dice vulgarmente o cotidianamente y anduvo por todos lados diciendo que él era el fundador y el presidente de este grupo ciudadano. Y en esta entrevista ultra reveladora el mismo ingeniero Ortiz comparte con el público a través de grillonautas el acta constitutiva de Cristos en donde claramente se describe que el padre Goyo no tiene absolutamente nada que ver con ellos. Esta entrevista cuyo link sigue en la pantalla tienen que escucharla. Tiene partes desgarradoras y en realidad toda la información compartida en ella entrevista de apenas 20 minutos demuestra lo asqueroso lo putrefacto que es el sistema del narcogobierno mexicano que utiliza todo tipo de personajuchos o personajes venidos a menos como el padre Goyo para manipular la realidad. esto es interesantísimo es muy revelador como ya lo dije y es importante que todos lo sepamos y sigamos indagando y sigamos participando en mi caso yo seguiré seguiré dando mi opinión porque tengo el derecho humano el privilegio ciudadano de tener la libertad de expresión para hacerlo mi canal no es un canal de periodismo de investigación para eso hay muchos otros canales sitios de internet y periodistas muy profesionales que se dedican a publicar sus propias investigaciones de manera completa la mía es una simple opinión basada en mi propia investigación dentro de las lecturas y vistas de todo lo que el periodismo independiente y también el periodismo oficialista expone o mienten en caso de los medios de información comprados como lo son Televisa TV Azteca CNN Fox CNBC BBC CBC etc yo recomiendo a la gente que abran sus propios blogs sus propios canales de YouTube y empiecen viralmente ya a exponer sus propias opiniones no se trata de tener muchas vistas se trata simplemente de hacer saber al sistema que estamos ya despiertos y que no estamos dispuestos a seguir embarrándonos con la fantasía de la democracia con la fantasía de la política política que es algo totalmente controlado para mantener el poder en manos de las elites mundiales controladas nuevamente lo repito por el llamado nuevo orden mundial y todo esto es un hecho simplemente investiguen piensen en ello